Sueña con un mañana, un mundo nuevo debe llegar. Ten fe, es muy posible si tú estás decidido. Sueña y lo haces en fronteras, ese amor sin barreras, no me mires atrás. Vive con la emoción de volver a sentir, a vivir más. Siembra en tu camino un nuevo destino. Y el sol brillará donde las almas se unan en luz. La bondad y el amor renacerán. Y el día que encontremos ese sueño cambiarás. Y no habrá nadie que destruya de tu alma la verdad. Una sueña, 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 que no existe sin barreras. No me iré a casa, sí, es muy posible si tú estás decidido. Sueña un mundo distinto. Como un mundo donde todos los días. Donde las almas se unan en luz. La bondad y el amor renacerán. Sueña, sueña, sueña. Sueña, sueña. Tú. Tú. No, 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 no. Tú. Soy yo.